Hola queridos amigos, yo soy Vendino Boliel y comenzamos con un video Bueno, a este video vamos a hacer unos saludos ¡Comencemos! El primer saludoso es para Decido Matigo, mi compañero que siempre me pide saludos Frank Tomás Ayala Franco Y a Benítez A Auril Benítez Y por último a Maylenia, pero yo no me acuerdo porque no se Y porque no soy adivino Ah no, para, me olvido uno más Y el último saludo es para Mica y su amiga Bueno, nada Ese fue el video de hoy Espero que te haya gustado, saludos Si querés saludos en el próximo video Nada más lo único que tenés que hacer Es agarrar, entrar al Facebook Agregarme Pongame la solicitud de amistad Valentina en él En mi Facebook Y poner acá en los comentarios, acá abajo Eh, mandame Y listo, ya está Ya te saludo en el siguiente video Nada ¡Los quiero! ¡Chao, chao!